Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, madre tuya y madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blanco. De repente dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías que apareciendo con gloria hablaban de su muerte que iba a consumarse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús, maestro, qué bien estar aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Les deseo un domingo lleno de bendiciones. Este es el segundo domingo del tiempo de cuaresma. Cada año, en este segundo domingo, la iglesia nos invita en la liturgia de la palabra a contemplar el misterio de la transfiguración. En este ciclo, le escuchamos según el evangelio de San Lucas. Luego, el próximo año, escucharemos el evangelio según San Mateo, luego el evangelio de Marcos y así sucesivamente. La iglesia nos está invitando, por un lado, a contemplar en el primer domingo del tiempo de cuaresma a Cristo y sus tentaciones y luego a Cristo transfigurado. Cada cuaresma son estos mismos evangelios, estas mismas realidades cristológicas, las que la iglesia nos invita a contemplar con cada uno de los evangelistas, dependiendo del ciclo litúrgico. En el primer domingo de este tiempo, cuaresmal, nos presentaba la liturgia de la palabra a Jesús, venciendo las tentaciones y las acechanzas del maligno, allá, en medio del desierto, donde el Espíritu Santo lo había llevado. Le veíamos a Él en la plenitud de su fragilidad y de su humanidad. Este domingo le vemos en el monte Tabor. Le vemos allí en el esplendor de su gloria y de su divinidad. Parece que ya la liturgia de la palabra nos está diciendo lo que es la cuaresma, pero también hacia dónde mira la cuaresma. Por un lado, la cuaresma es ese tiempo de lucha en contra de las tentaciones de penitencia, pero también la cuaresma es esa llegada a la Pascua verdadera, a la Pascua plena, a la Pascua eterna, que todos los cristianos tenemos como esperanza en nuestro corazón. Así como nuestro Señor Jesucristo fue tentado, lo somos también nosotros y es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza, la gracia y la inteligencia, el poder y la sabiduría para vencer las tentaciones que tenemos que enfrentar todos los días. Y si hemos caído en alguna de ellas, pues es el Espíritu Santo el que nos da en el corazón, espíritu de contrición, de arrepentimiento, a veces incluso con lágrimas. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a la humildad de reconocer nuestros pecados y a la vez es Él el que nos perdona en el sacramento de la reconciliación. Y es el Espíritu Santo el que nos da la creación y es el Espíritu Santo el que nos da la gracia para levantarnos cuando hemos caído. Es interesante lo que encontramos en la palabra de hoy y yo quiero compartir con ustedes algunos elementos. Por un lado veamos los personajes, está por supuesto Jesús, nuestro Señor, aparecen también los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, a quienes Jesús les toma y les lleva con Él a lo alto de la montaña para orar. También encontramos a Moisés y a Elías, el profeta. Moisés representa la ley, representa la palabra. Moisés representa la primera alianza sellada en el monte Sinaí con el pueblo elegido, el pueblo de Israel. Moisés representa la mano del Señor que a través de Moisés sacó a su pueblo de la esclavitud y lo condujo por el desierto acompañándole y proveyéndole hasta la tierra prometida, hasta la libertad. Moisés, entonces Moisés es la ley y a la vez la palabra. Elías representa esa fidelidad que nosotros también estamos llamados a vivir en el tiempo de la cuaresma. A Elías le tocó vivir el tiempo del reinado de Ahab y de su esposa que le acompañaba y que realmente era el poder detrás del poder, Jezabel de Sidón. Un tiempo comprendido entre el año 874 y el 853, 22 años de reinado del reino de Israel por este rey Ahab. Jezabel junto con su esposo querían sofocar y anular la fe en Yahvé. Y Elías es el único profeta y sacerdote que permanece fiel al Dios verdadero, a Yahvé. Él mismo dice que en medio de este pueblo hay más de 400 sacerdotes de Baal. Y Elías es la fidelidad en medio de la incredulidad. La fidelidad representa el pueblo que cree, el pueblo que lucha, el pueblo que espera en el Señor. Aún en medio de las dificultades y de las más terribles penumbras. Jesús conversa con ellos y a la vez nos está diciendo este evangelio. El Señor Jesús es la plenitud de todo lo que fue prometido en la alianza. Es la plenitud de la ley y Jesús es la plenitud de la esperanza. En él se cumple todo lo que fue dicho al pueblo de Israel y todo lo que fue prometido y esperado por ellos. A la vez encontramos otros elementos que vamos a mirar rápidamente. Por un lado, Jesús sube a la montaña, nos muestra un ascenso hacia la montaña. Así es la vida espiritual. La vida espiritual es de ascensos. Vamos lentamente progresando, gracias al Espíritu Santo, en nuestra forma de pensar, actuar y decir. Por otro lado, encontramos a Pedro, Santiago y Juan que están representando la comunidad. Es la comunidad que recibe a Cristo en su plenitud. Encontramos también el elemento de la oración. Jesús sube con sus discípulos a orar al Padre. Necesitamos la oración en el tiempo de cuaresma y en todo tiempo, por supuesto. Pero en este tiempo especial necesitamos la oración para poder permanecer fieles y hacer frente a las tentaciones de este mundo, que son diversas. Y por otro lado, en los profetas y en Moisés encontramos ese contacto con la Palabra de Dios que va adecuando nuestro corazón para caminar hacia la Pascua. Cristo habla con Moisés y Elías de su muerte. Cristo habla de este momento que se consumará allá, en Jerusalén. Eso nos recuerda que hay que pasar por la cruz para poder llegar a la Pascua y a la Resurrección. Nos recuerda también la liturgia de hoy en la carta a los filipenses, que nosotros somos peregrinos, que estamos en camino. Y hacia dónde vamos? Vamos hacia el cielo. Pidámosle al Señor que en este segundo domingo del tiempo de cuaresma, nos dé a nosotros la gracia de transfigurar en nuestra vida todas esas realidades que no nos permiten cargar nuestra cruz con valentía y aquellas que no nos dejan progresar en nuestra vida familiar, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida espiritual. Un buen domingo para todos y una bendecida semana. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda, limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en el íntimo del ser. Amén. 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 Gracias por ver el video